Nosotros desde el Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas lo que analizamos es la profunda desigualdad que tiene que ver con la concentración desde la democracia, o sea, desde el advenimiento de la democracia, la ciudad de Río Cuarto siempre tuvo un 30% de pobreza y eso sigue estando. Las políticas públicas que se han dado en ese sentido han sido muy escasas, para no decir de un Estado ausente que haya llegado a esos límites, que haya llevado a esos límites la pobreza, en realidad lo que nosotros decimos es que no han sido suficientes las políticas y seguimos trabajando en ese sentido, por eso nuestro Instituto en este momento está concentrando las decisiones de políticas públicas en el endeudamiento, o sea, en la deuda externa. Estamos trabajando en ese sentido en una Mesa Nacional contra la Deuda Externa que integra a Claudio Lozano como presidente de este Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas y también presidente del Partido Unidad Popular. Estamos trabajando sobre ese punto que sabemos, que creemos, que es una de las causas que genera pobreza. Se habla de que en el último año se incrementó más del 18% el endeudamiento de nuestro país con respecto a deuda contraída en el extranjero. ¿Esto incide en la pobreza? Directamente, directamente la deuda externa incide en el salario y por lo tanto en la pobreza. Entonces el pensamiento casi de sentido común, si bien esto tiene mucho estudio por detrás, es una relación directa. La caída del salario genera mayor pobreza. Entonces ya tenemos este 30% en la ciudad que no se ha movido durante estos últimos años y entonces estamos en una perspectiva totalmente negativa si lo vemos en términos de deuda externa. En esta preocupación por el alto índice de pobreza, ¿también entra a jugar el tema del territorio, la tierra, el valor de la tierra? Sí, totalmente. Tiene que ver también el valor de la tierra, el sentido de la propiedad, en términos simbólicos y en términos reales, profundamente, tiene que ver, impacta directamente en el valor de los bienes de consumo. Y cada vez se hace más difícil para las familias poder acceder a la casa propia ni hablar del terreno, ¿no? Así es, sí. Los títulos de propiedad tienen un valor incalculable, digo en términos simbólicos, pero también en términos reales. Tener un título de propiedad y tener una casa propia cada vez es una perspectiva más lejana para las familias, para las familias riocuartenses sobre todo. En este sector, digamos, que es el sector vulnerable, donde hoy por hoy están funcionando 11, 12 merenderos de nuestro partido, de la CTA, de Unidad Popular, y esto es lo que nos da la pauta de que hay una situación que cada vez se agrava más. ¡Gracias!